Música Muy buenas noches, bueno pues empezando un emprendimiento nuevo, aquí les presento caras de la Toyao, tengo mixto que consta de la cara normal, chuleta, cuerito, tres clases de chorizo, criollo, nera, ahumado con su ensalada, costilla de la caja china. Tengo el plato sencillo que todos conocemos que es la chuleta, el choricito, su cuero, que en realidad esta es la cara con moti y papa. Y tengo aquí el plato long carb que es cero carbohidratos para las personas que quieren comer solamente la chuleta, el cuero, su choricito y su ensalada para que puedan degustar de estas delicias que nos ofrece. Este plato es especial para las mises que no quieren, es un plato fitness, cero carbohidratos. La verdad que contentísima de poder estar aquí presente en este nuevo emprendimiento de María Dolores, muchísimas gracias por invitarnos. Esta opción deliciosa como ustedes ven aquí se llama low carb, un platillo favorito para todas aquellas personas que desean degustar su riquísima chuleta, pero además acompañada de su saludable ensaladita, evitar los carbohidratos de la noche es muy importante. Así que para aquellos que quieran esta opción, aquí la tienen con María Dolores, las famosas caras en la Villa Primero de Mayo. Hoy nos encontramos con nuestra queridísima amiga María Dolores. Muchísimas gracias por hacernos la invitación a lo que será su nuevo proyecto con las riquísimas caras. Hoy me encuentro con este rico plato con diferentes tipos de chorizos. Está el ahumado, está la negra, está el chorizo criollo con la chuleta de chancho. Y está la famosa caja china que le dice el mote y es riquísimo puerillo. Y bueno, los invitamos a que apoyemos a nuestra queridísima amiga María Dolores en lo que será su nuevo emprendimiento con las riquísimas caras. Estamos ubicados en la avenida Canal Guapilo, número 4345. ¡Los esperamos! ¡Gracias!